Pese a su triunfo frente a Brooklyn Nets por 148-144 que les asegura un lugar en los play-offs de la NBA, el de este lunes no fue un partido del todo feliz para Portland Trailblazers. El motivo fue la gravísima lesión sufrida por su pivot Jusuf Nurkic, quien se fracturó la pierna izquierda de manera tan violenta que dejó al público y jugadores totalmente conmocionados. La escena fue estremecedora. El bosnio de 24 años intentó tomar un rebote en ataque en el tiempo de la segunda prórroga, después de haber logrado un doble doble de 32 puntos y 16 rebotes. Se me revolvió el estómago, dijo el escolta de los Blasers, Damian Lillard. Mientras iba hacia allí, seis a todos los demás girarse muy rápido y alejarse, y luego miré y seis su pierna. Me voy a casa a rezar por él. Esto es mucho más que baloncesto. Conseguimos el lugar en los play-offs, pero ni siquiera podemos celebrar. Es una gran parte de nuestra familia, dijo Ernest Kanter, pivote de su equipo. Tras el escalofriante accidente, muchos jugadores y seguidores de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Tras el escalofriante de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Tras el escalofriante de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Tras el escalofriante de la liga estadounidense le mandaron al Bosnio mensajes de ánimo a través de las redes sociales.